Un verdadero milagro para tu cabello. Recupera tu cabello con esta miel de aloe vera. Hoy te voy a enseñar a hacer una miel de aloe vera que dejará tu maravilloso cabello super alineado, sedoso, con mucho brillo y lo mejor de todo, te ayudará a crecer. Y si quieres aprender a hacer esta miel de aloe no te pierdas ni un segundo de este vídeo y para hacer esta receta necesitaremos una hoja de aloe personal. Recuerda dejar escurrir la aloína, porque hay mucha gente que puede tener alergias o puede causar algún efecto indeseable. Aquí amigos le estoy quitando la espina al aloe y luego la voy a cortar en rodajas finas. ¿Sabías que el aloe vera tiene enzimas que ayudan a eliminar las células muertas del cuero cabelludo? Además de ser una gran fuente de sales minerales e hidratación para el cabello y el cuero cabelludo, ayudando así a que el cabello crezca mucho más rápido, fuerte y sano, y esta miel de aloe tiene varias formas de usarla y una de las formas es masajeando el cuero cabelludo también, se puede usar en la crema humectante champú. Y se puede usar puro o también en el cabello. Vamos a necesitar un recipiente con tapa y vamos a hacer capas con nuestra sábila y azúcar. Aquí gente, ya puse la primera capa de aloe y ahora le voy a poner el azúcar. El azúcar personal no tiene la cantidad exacta, dependerá del tamaño del recipiente y la cantidad de aloe que tenga ahí. Ahora dime, ¿ya conocías esta pequeña receta? Si tu respuesta es sí, comenta aquí cómo te ha gustado usarlo en el cabello y ya disfruta y también pon de qué ciudad me estás viendo, así que voy a ir a donde viene esta receta hoy. Bueno amigos, cuando usen esta miel pura en su cabello, deben usarla antes del champú o mientras humectan su cabello, y dejar actuar por 20 minutos, luego enjuagar y recordar aplicar un acondicionador para sellar las cutículas. El aloe vera es rico en vitaminas B1, B2, B3 y B6, dejando tu cabello mucho más saludable. Después de terminar las capas cerraremos el recipiente y lo guardaremos durante 3 días. Y este pueblo es nuestro resultado, ahora vamos a colar nuestra miel y miren gente el espesor de esta miel es realmente maravilloso. Y esta miel de aloe hay que conservarla en la nevera siempre que se vaya a utilizar, retirar la cantidad necesaria y volver a guardar el resto. También puedes estar usándolo en el champú pre lavado o durante la hidratación y estoy segura que te sorprenderá el resultado de tu cabello. Bueno chicos déjenme una puntuación del 0 al 10 si les gustó el tip de hoy, me detengo aquí pero los veo mañana para el próximo vídeo.